Está bien. Bueno, Negro Martín, Negro Iñigo, ¿cómo está? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien. Queremos... Yo quiero particularmente esta recomendación que vas a dar. Ya dije... Así acumulás en la lista de cosas que recomiendo y no ves. No. Está bueno. No. Es en la lista de cosas que voy a ver cuando... Cuando tengo tiempo. Cuando esté dispuesta para hacerlo tranquilo. Porque a mí en verdad me gusta... Tengo un problema. No puedo... A diferencia de mucha gente que lee o ve series para distraerse... Yo si tengo muchas cosas en la cabeza me cuesta más concentrarme. Entonces para mí es más difícil. Pero ahí te despegas de todo. Sí, es verdad. Es verdad. Por eso digo... Hay veces que se puede y hay veces que no. Yo leer no puedo. O sea, despegarme leyendo no puedo. Pero sí con las películas, con las series. Te va ahí. Ahí te abstraigo. Claro, ahí me abstraigo de todo. Se apagan todas las luces. Se apaga todo en casa. Tranquilo. ¿Es el mejor plan, decís vos, para poner la mente en blanco o uno de los mejores? A mí, juicio, sí. O sea, eso o salir a caminar solo, digamos. No tengo otras opciones. Y por eso veo películas exclusivamente de noche cuando ya todos están durmiendo. Bueno, y no te dormís viendo de noche. A mí me pasa eso. Y me ha pasado, sí, un montón de veces. Por eso siempre digo que que te duermas no significa que la película sea mala. No siempre es culpa de la película que vos te duermas. O sea, es verdad. Yo coincido. De hecho, me ha pasado a ver películas en tres tandas a la noche. Tres noches. O sea, me duermo. Tengo nada. No tiene que ver con la tensión de la película. Y después la veo toda completa. Sí, me ha pasado muchas veces. Bueno, hablemos de la serie Replay, negro. La serie Replay. Está disponible en Netflix. Bien. Me gustan cuando los directores de cine, gente que viene del cine, se pone a trabajar con equipos de tele, que no sería el caso de Netflix. Con equipos de tele, siempre salen cosas buenas. Fue el caso de alguna serie que quizá la conozcan, Big Little Lies, donde salía, se me fueron todos los nombres, Reese Witherspoon, por ejemplo. Sí, no la vi, pero sí se hace de esa serie. Bueno, esa serie la hace en la primera temporada un director de cine, y la segunda temporada la directora Andrea Arnold, que para mí es ampliamente superior a esa segunda temporada. Bueno, pero ahora toca... ¿Por qué decís vos que te gusta? ¿Porque saben hacer algo? ¿Pueden construir algo copado? Sí, sí, se construye desde otro lugar, desde otros tiempos, desde otro atrevimiento, desde una posición más autoral, digamos, más pensando en lo que uno quiere hacer y quiere comunicar, que como generalmente funcionan esos productos, que es pensando en los públicos, en quién lo va a ver, en qué le gusta a esos públicos. En la métrica, en el algoritmo. Ajá. Bueno, este es el caso de Shipley, como te decía, una serie yara, pero lo que hay dentro de Netflix, muy yara. ¿Para Shipley o...? Ah, ahí va. Ah, pensé que era Shipley. No, es Shipley. Ah, bueno, la productora me lo escribió callado. Es un... hay libros sobre él, hay películas sobre él, es un estafador conocido dentro de la mente del cine y la literatura, digamos. En esta ocasión, bueno, la serie empieza en Nueva York, en 1960 más o menos, donde un padre millonario anda buscando que su hijo vuelva a América, porque anda paseando por Europa y él no sabe exactamente dónde ni qué está haciendo. Tiene un fideicomiso a nombre del hijo, que él se lo hizo para que estudie, y el hijo se lo está delirando en una vida por Europa. ¿Quién pudiera? Mira. Sí, bueno, entonces... Ahí estamos viendo algunas imágenes. Entonces el padre empieza a buscar entre varios amigos, así para tratar de conseguir a alguien que vaya a convencerlo de que vuelva, y en este caso aparece un McGuffin, como decía Hitchcock, que es como una excusa para que la película pueda continuar sin que haya mucha trama detrás de esa excusa. Y da con Tom Ripley, un estafador aparentemente de muy baja monta, que evidentemente es confundido con uno de los amigos del hijo de este millonario, Dickie se llama el hijo del millonario, y bueno, lo habla él para que vaya. Por supuesto, no tiene nada mejor que hacer, le van a pagar el viaje, le van a dar viáticos, le pagan una suma bastante importante para que vaya a divertirse por Italia, y llega a un pueblo chiquitito, fascinante, hermoso, que por acá debo tener anotado, ¿cómo se llama? Altrani, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblito. De Italia. De Italia, sí. Un pueblito con mar, muchísimas escaleras, hay muchas escenas de gente subiendo las escaleras, que temoran bastante esas escenas, pero son muy lindas y muy interesantes. Bueno, la serie es en blanco y negro. Allí, este... Ah, yo te iba a preguntar, estamos viendo ahí en pantalla algunas imágenes, y digo, bueno, ¿será el tráiler nada más? No. No, no, toda la serie es en blanco y negro, los ocho episodios, la fotografía es destacadísima, hay un laburo extraordinario de foto. Sí, estoy viendo, hermoso se ve. La calidad de las imágenes, la calidad de los encuadres que tiene, es de lo mejor de la serie, aunque narrativamente no decepciona para nada, siempre está bien arriba. Por ahí, alguien que no esté acostumbrado a esos ritmos, le puede parecer medio lenta, pero en general es excelente. Por ahí, los primeros episodios, he escuchado gente que dice que los primeros episodios le costaron, qué sé yo, pero una vez que entró, no la podés dejar. Tenés que pasar los primeros episodios. Decís vos que puede que no te enganchen el primer episodio. Puede que no te enganchen el primer episodio, pero sean sinceros, vieron cada cosa. Sí, verdad. Acá les garantizo que van a ver una serie muy buena, poco vista, con toda la narrativa muy poco frecuente, digamos, para lo que es la plataforma de Netflix. Bueno, ahí Tom viaja a Trony y se encuentra rápidamente con Dickie, un americano viviendo en Atroni, un pueblito pequeño, donde casi todos se conocen. Lo encuentra rápidamente. ¿A Trony? Sí, Atroni. Bueno, ahí Dickie se puso de novio, está de novio con una chica inglesa, que es escritora de libros, está escribiendo un libro sobre Atroni, y bueno, se va a empezar a ser amigo de Dickie. ¿En verdad se está patinando el fideicomiso? Sí. Sí, Dickie se está patinando el fideicomiso con todo, con conocimiento de causa, o sea, dice, mi papá es un millonario, no le necesita la guita, yo tengo suficiente guita para vivir como quiera hasta que me muera, no pienso laburar, no pienso hacer nada, vive en una casa muy bonita, qué sé yo, con la novia ahí, delirándose la guita, y bueno, Dickie, Tom llega, se empieza a ser amigo de ellos, Me quedé colgada viendo las imágenes, acá también me dicen que la vieron, ahora leo un mensajito. Bueno, se empieza a ser amigo tanto de Dickie, la novia siempre va a dudar de Tom, hasta que en un momento Tom ya empieza, el padre se da cuenta, el padre Dickie se da cuenta que Tom no está logrando convencerlo, y le dice, bueno, no está a capa, no te mando más guita, fíjate qué haces, si te volvés o te arreglas como vos puedas, en un momento Tom le va a confesar a Dickie que su papá lo envió para convencerlo de que vuelva, y toda la historia, y cuando ya March y la novia de Dickie, y Dickie se cansan de la presencia de Tom, de que los esté viviendo, y de todas las presencias permanentes que tiene en la casa de ellos, y compartiendo todo con ellos, va a tomar la determinación de que tiene que hacer algo más, y ahí donde ya no es conveniente seguir contando, pero la serie cambia abismalmente, y Tom se va a meter cada vez en más problemas, va a empezar a ser perseguido por la policía, hay que tener en cuenta que se desarrolla en años muy antiguos, no había celulares, no había forma de ubicarse, todo se manejaba por carta, 1960, todo se manejaba por carta, entonces empieza a ser perseguido por una policía que lo confunde con otra persona, se hace muy difícil de atrapar, se escabulle muy bien, y es muy interesante, el policía también que aparece es muy divertido, el detective, un viejo odioso, pero bastante divertido, y bueno. O sea que es un poema, así que es un policial o no? Es un policial, sí, es un policial, claramente un policial, un policial negro de esos antiguos, por eso queda hermoso ese blanco y negro, de esa época en que los policiales eran famosos, entre los 40 y los 50, los policiales fueron de las películas más destacadas, de lo que fue el cine americano clásico, y esta hace honor muy bien a las películas de esa época. Mira que bueno, es una miniserie. Una miniserie, ocho episodios. ¿Cuánto dura cada capítulo? Y hay capítulos de 40 minutos, y hay capítulos de un poco más de una hora, pero es excelente, vale la pena cada minuto de la serie. Mira acá, un saludo a su, dice la vi, casi todos los días pienso en esa serie, en mi impacto, como hace alusión al arte y a la arquitectura italiana, me encantó. porque todos los protagonistas, no todos los protagonistas, los protagonistas millonarios, son todos así como hijos de millonarios, que viven dedicándose al arte, o uno al teatro, otro le interesa la pintura, la arquitectura, a la novia de Dicky también le interesa la arquitectura, entonces como que hay mucho de eso. Claro, se explota mucho el arte y la arquitectura. Bueno, me gustó, la voy a ver, ahora tengo un problema, no tengo Netflix. Y bueno, cualquiera te puede prestar una cuenta en Netflix, todo el mundo paga mínimo eso. Bueno, cualquiera de todo el mundo me preste la cuenta para verla. Sí, ya manden mensaje con usuario y clave, por favor, para que antes pueda ver la serie. Igual, no se las va a usar a la cuenta, no se preocupen, porque la mayoría de las recomendaciones no las vea. La voy a ver, este prometo. ¿Qué puntaje le pone, negro? Si tuviese un punto. Estamos hablando de serie, ¿no? Sí, sí, sí. Serie es un 10. Ah, bueno, qué generoso. Excelente, no, de serie debe ser la mejor o de lo mejor que vi. Muy bien, muy generoso. Ahí también gracias a Nachito Daniel que te lo salió. Sí, Nachito Daniel que me mandó a verla. Hay poca gente a la que le hago caso a las recomendaciones, Nacho la pegó al ángulo con esto. Genial, Nacho. Muy bien. Gracias, negro. 45 de las...